Gracias, gracias amigas y amigos de Costoleacaque. Gracias, gracias. ¿Vamos a ganar el 4 de junio o no? Claro que vamos a ganar. Y esta hazaña se va a deber a ustedes. Los que van a ganar son ustedes. Y ganando las elecciones, quien va a ganar al final va a ser la gran familia trabajadora de Costoleacaque. Cada vez que ha habido un reto electoral, ustedes, la comunidad, la militancia, la gente de bien, se ha alzado con la victoria. Pero como todas las cosas buenas de la vida, eso no es resultado de la casualidad. Es el producto del trabajo, de la organización, de hacer política con el corazón. Y si algo le sobra a esta gente trabajadora, es justamente corazón que palpita más fuertemente en las mujeres de Costoleacaque. por eso, amigas y amigos, estoy muy contento por estar con ustedes, por celebrar anticipadamente el triunfo y empezarlo a saborear, porque va a seguir siendo algo que construyamos, que nos ganemos a pulso, que nadie nos va a regalar. Costoleacaque, Veracruz y México enfrentan muchos y grandes problemas. Pero de ese tamaño es la capacidad y el compromiso de quienes habitamos esta bendita tierra. Por eso la elección debemos convertirla en una oportunidad para hacer nuevos acuerdos, nuevos compromisos, en donde en el centro de todo estén las familias, los niños, los jóvenes, la gente que tiene